Yo soy un hombre de mala compadre Yo no sé qué es lo que me pasa Yo soy un hombre de mala compadre Yo no sé qué es lo que me pasa Yo no sé por qué te voy a echar Dejándome sola la casa Yo no sé por qué te voy a echar Dejándome sola la casa Aramanto, Franco, El Diablo Y Guillermo Pérez en la balsa Yo pienso que no va a volver Hombre caño de barandilla Y pobre Lucho va a tener Lo ha dejado Antonia Islaver Ay, pobre Lucho, Paternina Lo ha dejado Antonia Islaver Para Jore Paternina Y Enrique Paternina En Ayapel Yo que me encontraba trabajando Y en la tarde cuando llegué Yo que me encontraba trabajando En la tarde cuando llegué Me dijeron todos mis hermanos Lucho, que a veces te voy Me dijeron todos mis hermanos Lucho, que a veces te voy Chau, que a veces te voy Y en las que me encontraba Y en la tarde cuando llegué Me encontraba que me encontraba Y en la tarde cuando llegué Y en la tarde cuando llegué Me encontraba a mi me encontraba Y vendió los animalitos Lo que tú tenías con ella Y vendió los animalitos Lo que tú tenías con ella También te llevo los niñitos Para que tú las persiguieras También te llevo los niñitos Para que tú las persiguieras Yo mejor me aguanto solo Aunque me mate el guayabo Yo mejor me aguanto solo Aunque me mate el guayabo Y la iguana cambia de palo El cangrejo cambia de hoyo Y la iguana cambia de palo El cangrejo cambia de hoyo El cangrejo cambia de hoyo